Música Chicos, chicas, bienvenido de nuevo a un video del canal del equipo Team Over Y bueno, voy a intentar, estoy yo solo aquí comentando Porque tenemos poco tiempo y eso, y más rápido que comenté yo solo Pero voy a intentar, con mi cuenta, seguir el Road to Gold que dejó Koda Vi los videos y creo que se quedó a nivel 8 Así que yo me quedo a nivel 8 un poquito más, que es donde más o menos vi que se quedó, ¿vale? Me estaba metiendo en partidos y eso para dejarlo así Así que bueno, Road to Gold de este alma metriadora ligera MG36 Y vamos a ver, yo creo que me va a salir bastante bien Voy a intentarlo, hacía mucho tiempo que no jugábamos de Warcraft 3 Porque aunque veáis videos míos que parecen actuales, no son actuales Son ya antiguos porque ahora juego un poco más al Skyrim y eso Para llevar el otro canal mío, personal Y claro, he dejado un poco de Warcraft 3 pero estoy retomándolo Y como ya estoy también un poco cansado Porque estoy esperando con gran impaciencia El medallo de honor, el Warfighter, incluso el Black Ops 2, ¿no? El Call of Duty Black Ops 2 Pues claro, se te quitan las ganas, ¿no? De jugar ya a Modern Warcraft 3 Pero bueno, como está aburrido Todo juego de este shooter que te ha entretenido tanto Te sigue entreteniendo Así que bueno, como habéis visto he hecho bastante baja Va a haber en modo cine porque no tenía capturadora puesta en ese momento Y en realidad hay bastante ahí Entonces por ese motivo lo que he hecho en modo cine El siguiente ya será totalmente en directo, ¿vale? En directo me refiero a que grabo en modo instantáneo de la capturadora Que muchos me habéis preguntado a la capturadora ¿Cuál es la capturadora? La capturadora es la Avermedia Game Capture HD, ¿vale? Que es de Avermedia, ¿vale? De ahí viene su nombre, de Avermedia Y graba en HD Hablamos de que puede grabar a 1920-1080 Pero por un poquito más de... O sea, falta un poquito, muy poquito, muy poquito Para que se convierta en 1080p No, 1080i creo que es Y que la pueda colgar en 1080i No me dejan, sino que la tengo que colgar a 720 Porque no sé qué problema hay con la definición Que le falta un poquito, ¿sabe? Entonces ese es el problema Pero bueno, como veis la grabo es en HD Que se considera cuando va a 1280-720 Que es como os haréis ver vosotros A no ser que tengáis mala conexión Como yo, que la solemos poner en los vídeos En 360 o 480, ¿vale? Siempre la cifra indica la largura, ¿vale? No respecto a la anchura Si tenemos 1280-720 Pone 720 HD Porque está en HD Porque es 1280-320, ¿vale? La cifra es la más baja Y bueno, como he dicho antes Va a haber... Ya me enrollo a tela hablando de eso Va a haber acelerones Bastante acelerones Así en plan de zonas que no hago nada Para que no aburra ahí, ¿vale? La verdad que este arma me creía Que iba a ser peor Me creía que iba a ser peor Le he puesto silenciador porque yo creo que silenciador Sin silenciador no me trae ligera La verdad es que es como decir Estoy aquí, matame Y me he puesto radar portátil No tengo puesto asesino No tengo puesto como especialista Para sacármelo Pero bueno Tengo un puesto de la predicción De ser fundado rápido Y no sé si... Cazador no es lo que tengo puesto de tercera Yo tengo puesto de tercera Esto, informe No, informe de situación Tampoco tendré puesto Bueno, no me acuerdo que tengo puesto de tercera Pero bueno, no es importante, ¿vale? La verdad es que lo que más importa son las dos primeras Y cuando llevo un aumento de la ligera Desenfundado rápido Es obligatorio totalmente Porque me genera muchos problemas El que levantes el arma más tarde que otra persona Y más pesando lo que pesa Como veis Entramos en una partida de dominio En la cual van mucho en grupo Pero nos he encontrado varias veces Como habéis visto Incluso me han matado dos o tres veces Y se esconden mucho No campean Pero se esconden mucho Miedo no sé a qué Porque en realidad en el aire Pocas veces hay algo Pero estamos mucho rato escondidos Y bueno, estoy torpe Entre que acabo de empezar a jugar Y que llevo una metrata ligera Que no estoy acostumbrado A llevar este tipo de arma De este calibre Pues la verdad es que Ahí me pegaron un pepaso increíble Vamos, lo que ha pasado ahí Me tiró dentro de la boca No sé cómo el enemigo tampoco murió Pero bueno Y nada Espero que os esté gustando Este rato gol Quería hacer los del MP5 Pero resulta que el MP5 Ya tengo nivel 11 Así que no voy a poder hacerlo Porque si no empiezo de cero Es muy feo Se considera muy feo Y no tengo ningún arma Prácticamente a cero Algunos franco creo O tampoco Pero mi hermano los toca a todos Así que no sé Qué arma podría ser Que sea muy difícil Si error a tu gol Y como las pistolas y eso No tienen gol No tienen oro No tienen camuflaje en oro Pues la verdad es que no En realidad estaría gracioso Ver tener Alguien camuflaje en oro Para Para poder Hacer error a tu gol Bueno y que no os he dicho nada Que estamos jugando con Estoy jugando la partida Con Perse Y con Iron ¿Vale? También se metió Llegó un momento Que el asesino Asesino fumado Se metió en el equipo contrario Porque entró tarde Y bueno Le dijimos que se fuera Que no Si no No iba a estropear El gameplay ¿Vale? Aunque hay algunos que Como veis Siempre van de dos en dos De tres en tres ¿No? Y llevan siempre Radar por Tati Y algunos que otros Asesinos Entonces me rompen un poquito El buen juego Que estaba haciendo anteriormente ¿No? No le he hecho la culpa a ellos Porque si está asesino Y está rodada por Tati Es para utilizarlos ¿Vale? Y no podemos Criticar esas cosas Y bueno La verdad es que eso Que lo que estaba diciendo Que me esperaba Que este arma fuera peor La verdad es que está bien Lo que pasa es que Se desestabiliza mucho A la hora de disparar Es verdad que Tengo puesto retroceso Pero Sigue yéndose mucho No sé si lo decía muchas veces Que se va como Pegando brinco A derecha, a izquierda Arriba, abajo Hace como un círculo raro Pero totalmente Decirlo O sea De una forma aleatoria Al azar Que no es siempre lo mismo Siempre retrocede Por izquierda No, no Es que aquí ha sido Un movimiento muy raro Y bueno De la mp Que ya lo conocemos Que se pone En cierta zona Cuando está rojo Como en las esquinas Ya lo veréis Más adelante Y bueno Aquí la verdad Es que estoy un poco Tengo una atrás Si la habéis visto Pero es que No me estaban viendo Entre el cadáver Que tenía atrás Y el camino Que tenía adelante No me podía mover Pero bueno Me salió mal la jugada Pero me podría haber salido Muy bien Me hubiera matado adelante Como tengo silenciado No me ven Lo que pasa es que Como tengo asesino Y me di cuenta Que dos o tres Del equipo contrario Llevaban rada por Tati Pues Entonces El juego Disminuyó un poco Su calidad Y como Asesino Está puesto A cuatro De rachas de especialistas Pues la verdad Es que Muy pocas veces Lo he llegado a conseguir En esta partida Para evitar Esa Detección Perdón Y decir Detectación Creo que eso está mal dicho Pero bueno No soy muy dado A la lengua Castellana Pero La detección Sería un poco Ves Ya llevo asesino Pero por lo menos Ahí me lo he sacado Y menos mal Que me lo he sacado Porque aquí me está Uno troleando Todo el rato Con el radar por Tati Está ahí Me asomo por el otro lado Por fe Mira no está Lo veo Uy Ahí no está Venga otra vez por aquí Otra vez se va por el otro lado Él me sentía Porque estaba disparando Y no le daba No le daba Hasta que por fin se asoma Digo Uy por fin se asoma Y había Después se ponen Allí al fondo En C Porque está su respawn Porque exclusivamente Estamos haciendo ahora Respawn por C Aunque mi aliado Se han ido un poco de A Pero bueno Ahí podría Ahí estaba haciendo Bastante Un bastante Buen respawn Porque daros cuenta Que ellos no No se coscan De que yo estoy ahí Porque ya te llevo asesino Y aparte llevo el silenciador Y claro Están respawnando al fondo Donde están los camiones De cisterna y eso Entonces lo cual Ahí me han matado Porque me tiraron una granada Y una bala perdida De esta Que se suele nacer Y bueno Ya el respawn Se ha roto un poco Por la altura de A Vamos a ver Como lo hace Yo estoy pendiente Estoy deseando Y no sé vosotros Que estoy deseando De que salga el El Black Ops Y el Mediodonor Para ver como van a ser El Mediodonor Es un Battlefield 4 ¿Vale? Mezclado con Modern Warfare Pero el El Black Ops Como es un Call of Duty Call of Duty Vamos a ver como hacen El tema de respawn A ver si lo hacen Como este juego O mezcla O Como he dicho antes Muchos gameplays lo he visto Y la verdad es que Parece que es un poco mezcla Pero es igual que esto Bueno ya falta poco Para terminar la partida Llego hasta El nivel 12 Aunque no lo veáis Del alma ¿Vale? Porque no estaba grabando En directo Pero la próxima la grabo De verdad De verdad Me prometo que la grabaré En directo Y bueno El siguiente Colgamos vídeo A partir de Un día sí Otro no Dos días Porque estamos ahora Muy liados Sobre todo yo Y eso Y como hay menos ayudas Ya comentaré Como va el clan Y eso Así que bueno Like favorito Nos ayudáis mucho Y hasta luego chicos Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!